Viena mi memoria a los lugares Donde fuimos juntos a beber Soñando nos pasamos todo el tiempo Qué grandes cosas íbamos a hacer Qué tiempo tan feliz vivimos tú y yo En nuestros años de loca juventud Seguros de triunfa tan llenos de inquietud Qué fácil fue tener felicidad Nuestros sueños pronto se esfumaron La vida nos daría su lección Si yo te viera por nuestros lugares Muy triste te diría esta canción Qué tiempo tan feliz vivimos tú y yo En nuestros años de loca juventud Seguros de triunfa tan llenos de inquietud Qué fácil fue tener felicidad La 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 La, 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 la. Más alegres risas resonaron, oí gritar mi nombre y fuiste tú. Nuestros corazones no olvidaron, los sueños de la alegre juventud. Qué tiempo tan feliz, sin una nube gris, y aquel cantar alegre del ayer. Por nuestra juventud y llenos de inquietud, tuvimos fe y ganas de vencer. La, 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 la. Gracias por ver el video.